DJ José Luis Está tos Estamos perotoneando Es una fiesta la grabación Regresamos de la pausa y esta vez nos toca anunciar a nuestros oficiadores que nos ponen como siempre, semana tras semana hermosas, reinas Gracias Joel Y hoy que lo encuentran frente al Coliseo Sela en la calle Sela Esta vez tengo que agradecer a Claudita Rosas que es hoy día la que me ha maquillado a Claudita y a mí y nos ha hecho unos cañaditos, Claudita le ha hecho un alisado y a mí unos rígitos, así que te cuento que está muy de moda Claro, por supuesto Y antes de agradecer a nuestro auspiciador el que nos viste, Rafa, Daniela por favor, acompáñennos Porque a inicios del programa les contábamos que habíamos hecho una sesión de fotos con todo el equipo de Habla TV y Conectados en Arica Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo la estamos pasando, Dani? La estamos pasando chévere Así es, la estamos pasando súper, súper bien Incluso yo llegué a quedar sin voz Así que aprovechamos de mandar un tremendo saludo a toda la teleaudiencia que ve, por supuesto, el programa Habla TV Ayúdenme, por favor Sí, Rafa está un poquito mal porque ¿estás enfermo? ¿O qué ha pasado? Cuéntanos la verdad La verdad es que en la noche me destapan los pies No es cierto, no es cierto Yo podría decir que eso se debe a un líquido elemento que Rafa ha ingerido antes del programa Chicos Pero la hemos pasado súper bien acá con toda esta gran familia con los chicos de Habla TV y con el equipo de producción con todo Así que, oye y recordarle a toda la gente y por supuesto los que nos siguen a través de las pantallas directas de Arica TV es que la próxima semana ya se lanza la nueva edición de la revista Habla que va a estar, pero sin lugar a duda imperdible Novena, la novena edición La novena edición y que sin lugar a duda también la van a poder ver los ariqueños también que van a estar Danielita ¿Quién te vistió para la sesión de fotos? Cuéntanos Diversia Diversia nos vistió ¿Qué tal? Bonita ropa, ¿no? Y encuentras para todas las tallas Sí, todas las tallas a mí me cuesta un poco encontrar las caderas impactantes Pero Dani ¡Vuelve la voz! Pero pude encontrar mi talla y... Oye, Evers se quedó ciego ¿No? Creo que sí ¿Qué sigue? Pausa, ¿verdad? No, nos vamos a una nota porque nos viene la ruleta como siempre recargada así que si quieres ver de qué se trata no te muevas que ya venimos No, te despedes ¿Quién no tiene en casa una mascota, un gatito un perrito por ahí también unas aves unos loritos y por supuesto el cuidado debe estar bien, bien en manos de profesionales Tenemos una amiga de muchos años aquí en el distrito Gregorio Albarracín nos conocemos vivimos cerquita de la plaza Pérez Gamboa y se había ido al centro pues en el centro tiene su local en Moesto Basagre con General Vizquerra ¿Sí? Con General Vizquerra Mundo Animal 1 y ahora hace poquito hace poquito ha inaugurado aquí en la avenida municipal en la línea del tren a una cuadra de la plaza Pérez Gamboa que está aquí ha inaugurado Mundo Animal 2 estamos aquí con Miss Quidaste Hola y felicitaciones porque tienes una nueva casa y por supuesto pues está facilísimo para toda la gente que pasa aquí seguido, seguido por esta avenida la avenida municipal aquí en tu segundo local Sí, de verdad estoy yo contenta por haber abierto este segundo local esta segunda veterinaria y bueno espero que la gente acá en Gregorio Barracín brinde la oportunidad a nosotros de atenderlos ¿no? con buena calidad servicio y ahora que vamos a contar también con una movilidad ¿no? Para tener carrito también para hacer lo que es recojos y entrega a domicilio para lo que son baños tratamientos ¿no? y esa también va a incluir para la que está en el centro ¿no? ¿cómo se llama esto? bueno esto es un baño portátil se podría decir para lo que son perros como tú mismo dices antes solamente se conocía la bandeja que es para el gato que le pones una arena especial que no emite un olor que emite un olor como que no no tan fuerte como es la orina del gato y en el caso del perro esta es una bandeja con un sistema en el que la orina cae hacia la bandeja y tú se la puedes retirar la limpias puedes lavar el es un tipo pasto artificial ¿no? entonces eso bueno está de modo y tiene en el gato esa arenita y este pasto tiene como un componente que llama a los perritos ¿no? que los educa también de paso y de paso también no está por todo lado pueden la casa los recuerditos de la mascota claro en el caso del pasto el perro no es tanto de hacer en arena como en el caso del gato en el caso del perro si le gusta hacer en lo que es pastito no hace en arena entonces por eso han hecho ese tipo de sistema ¿no? hay que educar a mi perrito nomás para que ahora sea costumbre invita a toda la gente que nos ve en casa vuelve a recalcarles la dirección es facilísimo yo lo digo estamos a una cuadra de la plaza Pérez Gamboa pero di la dirección exacta aquí en la avenida municipal bueno de verdad yo espero que toda la gente de Gregorio Barracín nos brinde la oportunidad de atender a sus mascotas que son los engrados de la casa y bueno estamos como dice Rodolfo en la misma avenida municipal asociación Pérez Gamboa manzana A lote 27B en plena avenida en la misma avenida a una cuadra de la plaza Pérez Gamboa acá al frente hay una notaría facilísimo sí la nueva notaría que han abierto acá para el distrito y nuestro teléfono es 948 80 90 51 ok cualquier cosita aquí abajo sale la banda para que refuerces local 1 en pleno centro en General Vizquerra con Modesto Basadre con General Vizquerra a una cuadra de la plaza Sela así es bueno felicitaciones ya sabemos que tenemos un nuevo lugar donde traer a nuestros engreídos y nada que sigan los éxitos y cuando viene el número 3 estoy pensando donde voy a poner el número 3 nos vemos chicos habla felicitaciones a la doctora Miss y doctora veterinaria por supuesto atendiendo siempre a todas nuestras mascotas en emergencias por ahí en baños en arreglos para los perritos los gatitos por ahí que son básicos para cualquier si es tu segundo local vale y chicos el primero queda en General Vizquerra y Modesto Molina y el perdón Modesto Basadre gracias a Citar y el segundo local el nuevo es al lado de la plaza Pérez Gamboa así es en Gregor del Barracillo así es a cualquier mascota o especímenes como Rodón no mentira que pasó bueno y vamos a agradecer también a la Cava de Parrillero porque como siempre semana tras semana está dándonos el auspicio a Mari Cunha de verdad que como siempre es una buena señora que nos trata muy bien y tiene todo lo que hace el servicio y atención personalizada en la Cava con una fina selección de vinos tiene solo que son carnos a la parrilla de repente por ahí un comida italiana también y si quieres comer mariscos ¿dónde te vas Claudita? al ladito chicos al ladito pasito sí ni eso mar adentro lo mejor en pescado sin marisco fresquito buenísimo con su cervecita al lado y me gusta como que anima ¿no? anima bueno y también agradecer a Pisco Escuño porque si tú quieres tener todo ese acompañamiento o quieres amenizar una tarde una mañana un sábado un domingo viendo los amigos y no sabes qué hacer Pisco Escuño tiene la solución si es un chilcanito imagínate o el Pisco puro incluso porque tiene el mosto verde comentabas ¿no? que es campeón campeón nacional el mosto verde donde está la motera estrella la chica Tattoo viene a quedarse con ustedes ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cómo estás? bienvenida Cati ¿cómo estás? he venido a tenerte tu trabajo ¿qué pasó? vale para acompañarte he causado un problema creo juntos y contentos porque gracias a Eduard Tenorio a Diversia por la ropa y a Joel por el peinado y maquillaje hemos hecho posible la sesión de fotos que ya hacía falta y que también ha estado Catisita con la chica de Notas todo el equipo de Arica también de Conectados así que ha sido Gabo estuvo José Luis estuvo la gente de producción bueno la verdad es que es un lujo trabajar con este equipo somos toda una familia bastante unida y fuera fuera de todo de verdad creo que vamos a tener muy buen final así es vale bueno te esperamos la próxima semana nos acompañas por supuesto se lo ves por hoy así que te damos un permiso entonces pero era así nos vamos a una pausa comercial salud 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 con Katy con Claudia y nos vemos con ellas ya venimos ahora el negocio de ahorrar está en tus manos ahorrar en caja Tangna es insuperable si depositas 50 mil soles a 360 días ganas 3 mil soles porque te damos 6 sí 6% de tasa de interés apertura tu cuenta ya caja Tangna crecemos contigo sin miedo a decir la verdad sin cortinas de humo sin corrupción sin manipulación sin prensa amarilla sin mentiras diario sin fronteras el verdadero periódico de investigación sin más de lo mismo con más de lo que estabas esperando diario sin fronteras adquiérelo en tu kiosco de revistas preferido a solo 50 céntimos C-como 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 let's go yeah let's go alright alright okay alright okay alright okay return to the Mac get up what it is what it does what it is what it isn't looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hippie get up first shot come strut walking A little bit of humble, a little bit of cautious I'm between like Rocky Carlos, ven a mi casa Ok, ya voy Pachanga Mix con DJ José Luis Así es, DJ José Luis en Radio 1 Todos los sábados desde las 9pm por Radio 1 Pachanga Mix con DJ José Luis